Buenos días a todos. Cartagena acogerá durante este próximo viernes y sábado la Raider Mac 2024, una cita en el calendario de eventos moteros de la región de Murcia que ningún amante debería perderse. Este evento mototurístico no competitivo es apto para cualquier moto a partir de 250 centímetros cúbicos. Este año tenemos la suerte de ser los anfitriones. El puerto de Cartagena será el punto de salida y de llegada. Asimismo, el formato del año pasado ha cambiado. El año pasado se realizó internamente desde el circuito de velocidad de la Aljorra y este año los participantes van a poder disfrutar también de esta salida desde el puerto y disfrutar de nuestros paisajes y las poblaciones por las que se transiten. Esta aventura, en la que participan 150 motos y 200 personas aproximadamente, tendrá una salida con dos recorridos que será de manera escalonada. A las siete y media saldrán los corredores que vayan en la ruta de 350 kilómetros y a las ocho y media saldrá la ruta que comenzará para los de 500 kilómetros. Los participantes obtendrán una trap car. El día de la prueba, antes de la salida, que de momento es todo secreto. No sabemos… ¿no? No tenemos todavía… No se puede decir. No se puede decir. Es todo secreto. Entonces, ese día, a través de los códigos QR, es necesario que esté todo digitalizado, que lleven móvil, ¿verdad? Que esté todo… A través de esos QR podrán ver los distintos tramos que se va a recorrer durante el día con esta aplicación del Google. Aunque el recorrido se le ha desvelado ese día, pues esto también le da un cierto atractivo y una cierta intriga al evento y se podrá participar por toda la región. Y me dicen que provincias limítroces. No se puede decir, ¿no? Es todo secreto. Tocaremos algo, pero… Algo, pero casi todo son las vistas y nuestra provincia, que es maravillosa. Dos objetivos principales de este evento son, sobre todo, la promoción del mototurismo en la región de Murcia y también promover la conducción segura y responsable desde el punto de vista de la moto. La seguridad es, sin duda, uno de los puntos claves en la promoción de la Escuela de Conducción MAC, por lo que contamos con una planificación detallada y un gran equipo de profesionales. y un gran equipo de personas para asegurar que cada aspecto del evento se desarrolle en las mejores condiciones. En esta edición hemos querido ir un paso más allá en la creación de una experiencia única para los amantes del mototurismo. La Riders MAC combina la emoción de una ruta con la oportunidad de descubrir los rincones más espectaculares de nuestra región en un recorrido que, como ha dicho nuestra concejal Beatriz, permanecerá en secreto hasta el día del evento. Los participantes deberán ir completando el recorrido ayudados por el GPS de su teléfono móvil y pasarán a través de unos puntos donde tendrán que sellar su pasaporte de ruta para poder conseguir el diploma acreditativo final. Sabemos que este toque de misterio añadirá una dosis extra de emoción a la aventura. La Riders MAC se desarrolla en dos días. El viernes por la tarde habrá una exposición de stand con las principales marcas del mundo de la moto y también será la recepción de inscritos. A las ocho de la tarde tendremos una presentación y briefing de seguridad para todos los participantes. El sábado 5 se comenzará a dar la salida de la ruta de 500 kilómetros a partir de las siete y media y la de 350 kilómetros a partir de las ocho y media. La llegada prevista a la ciudad de Cartagena está entre las seis y las siete de la tarde y tendremos un acto de clausura y sorteo de regalos para los participantes a las siete y media. Queremos agradecer sobre todo a las autoridades locales, Autoridad Portuaria de Cartagena y al excelentísimo ayuntamiento representado por la Concejalía de Turismo con su concejal delegada Beatriz Sánchez y la Concejalía de Deportes con José Martínez, que han apoyado este evento desde el primer momento. También reconocer la labor de todo su personal técnico y de secretariado que han estado trabajando mano a mano con la organización para cuidar todos los detalles. Y, por supuesto, los ayuntamientos por donde pasará la ruta, que todavía no podemos revelar, pero estamos muy agradecidos porque han colaborado en todo momento con nosotros. Nos llena de ilusión que la ciudad de Cartagena sea el escenario de esta edición de la Raider Max 2024, un evento que celebra la pasión por las motos, el espíritu aventurero y la hermandad entre los amantes del mototurismo. Estamos seguros de que cada kilómetro recorrido, cada rincón descubierto y cada momento compartido dejarán huella en todos los participantes creando momentos imborrables. Bueno, muchas gracias a vosotros porque os habéis empringado bien en este follón que vamos montando la escuela de conducción. Ya llevamos 29 años haciendo actividades diferentes, siempre con el objetivo de disfrutar de la moto de una forma segura y en esta ocasión ya nos vamos metiendo más en carretera. Hasta ahora hemos estado haciendo muchas actividades en circuito y ya vamos en los últimos años, desde que montamos la autoscuela, pues nos vamos saliendo un poco más a la carretera y tomar una iniciativa donde 150 motos vayan por toda la región y que no pase nada, que sea de una forma segura. Ese es un poco mi miedo, pero lógicamente hay que hacerle frente. Yo creo que ese está el paso. Organizarlo bien, saber muy bien dónde están los tramos, no meter a la gente con las motos en un lío. Pero este punto de aventura es lo fantástico también, es decir, que tú vas a llegar con tu car track y vas a decir dónde tengo que ir ahora y allí en ese punto va a haber gente de nuestro equipo con una carpita esperándolos para darle la bienvenida a este punto y enseguida darles el otro car track donde vas a ver cuál es el siguiente paso que vas a tener que viajar. Ese punto de aventura mezclado con la seguridad y la pasión por la moto es una combinación fantástica que seguro que va a ser la delicia y este año muy contento de que pueda salir desde el puerto de Cartagena, que para nosotros ya va a ser fantástico amanecer en Cartagena desde el puerto, tomar la salida hacia no se sabe dónde, pero seguro que por la tarde estaremos aquí para celebrarnos. Muchísimas gracias a Cartagena y a todos vosotros por hacer posible esta nueva aventura.